¿Cómo le va? Buenas noches. Atlético Tucumán, líder del fútbol argentino. Jornada número 11 y el sexto triunfo de manera consecutiva para el equipo de Lucas Pusineri. Esta vez derrotando a Newbelsol Boys por dos tantos contra cero en la noche del sábado. En el José Fierro que lució a pleno, tras un primer tiempo muy parejo, Atlético destrabó el partido con esta gran maniobra individual de Ruiz Rodríguez. El centro y la aparición de Ramiro Carrera. Para marcar el 1 a 0. Se jugaban 73 minutos de partido. Ahí está. La maniobra personal de Ramiro Ruiz Rodríguez. Llega a Carrera, define y el 1 a 0 para el decano. Después lo tuvo Lotti con este disparo que se estrelló en el poste. Nuevo triunfo de Atlético. Nuevo triunfo con la valla en cero. Cuando Newbels lo buscaba, hasta el arquero fue en búsqueda de esa igualdad. La contra fue fatal porque Renzo Tesuri marcaba de esta manera el segundo tanto. 25 puntos para Atlético Tucumán. 4 de ventaja sobre el escolta argentino junior que tiene 21. Una campaña sorprendente la del equipo decano que de esta manera sigue sacando la cabeza de la tabla de abajo. Lucas Pusineri lo festejó con la familia y aquí las notas. Bueno, las sensaciones son muy buenas debido a que en un partido sumamente trabado se pudo encontrar el camino del gol y bueno, contento por eso porque nuestros futbolistas hicieron un gran esfuerzo ante también la exigencia de la gente. Sí, sabíamos que iba a ser un partido, recién lo decían en otra nota, muy complicado. Ellos tienen grandes jugadores, con mucha jerarquía, juegan muy bien. Pero bueno, sabíamos que íbamos a dar pelea, que íbamos a tener situaciones nosotros también y que íbamos a lastimar. Cristian, los que corrieron hoy, ¿eh? Sí, se corrió mucho los dos. Los dos corrimos mucho. Por lo menos se hizo un partido por ahí un poco feo, muy trabado en el medio. Pero bueno, era sabido que primero que empecé a sentir el cansancio en las piernas iba a sufrir y por suerte los que sufrieron fueron ellos.